Despacito, mami, yo sé que te va a gustar, despacito, mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, vamos, despacito, mami, yo sé que te va a gustar, mueve, dale, vamos, sabrosito, vamos a bailar. Una mexicana se puso a bailar, sudaba tequila, lo quiero probar, dios de vigana, la van a envidiar, baila como diosa, si no botas. Subalo, 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 vamos a bailar. Para bailar Esta nochecita buena Para bailar Para bailar Cha 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 Para bailar Muévete pa'ca Para bailar Cha 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 Para bailar Rumba pa' gozar Para bailar La noche comenzando Y el wiki Te alentando Esta música sabrosa Que me lava Esta música sabrosa Que me prende Súbalo, súbalo, súbalo Súbalo, súbalo Vamos a bailar Va, va, va Gracias por ver el video.